A grandes ilusiones se llevó una familia de National City al tratar de abrir el programa que había comprado para mejorar el aprendizaje de sus hijos. Vamos con Yauska Machado y está en la sala de redacción y nos tiene los detalles. Yauska, ¿qué tal? Pedro, muy buenas tardes. Aunque la familia solo perdió 100 dólares en efectivo y no piensa pagar el resto de lo que ellos consideran una estafa, hay un contrato de por medio. La Fiscalía ya está al tanto de todo esto. Con una llamada telefónica es precisamente como inició la pesadilla que ahora vive Eloisa Aguirre, quien asegura ser víctima de fraude por parte de la compañía de productos educativos Professional Education ubicada en Los Ángeles. Lo que pasa es que eran ciertas familias que habían sido elegibles para esos programas, que no era para todos y que era algo que era por tiempo limitado. Fue hace un mes que Professional Education le ofreció por teléfono a Aguirre una serie de enciclopedias en DVD e internet para estudiantes de primaria y secundaria valorada en 2 mil dólares. Una semana después llegaron a instalárselo a su computadora. El primer día que lo quisieron abrir las niñas, pedí un código. Le llamamos y le dijimos, dijeron que la compañía se iba a comunicar con nosotros, lo que nunca pasó. A los pocos días recibieron el primer cobro por 87 dólares, pero la factura no provenía de la misma compañía. En el cobro decía, Rogers tiene un furniture. Entonces mi esposa se metió a la computadora para ver la dirección y si era una mueblería. No somos estafadores, nosotros no estafamos a nadie. Es lo que nos contestó por teléfono Verónica Santander, una representante de la compañía Professional Education, quien nos confirmó que Rogers sí es una mueblería, pero también es la financiera encargada de dar los préstamos de sus productos. Sin embargo, Aguirre jura que nunca le explicaron eso ni la llamaron de la financiera. ¿Usted cree que una financiera o una mueblería como usted le quiera llamar va a arriesgarse a la señora para que nos pegue a nosotros sin verificarla antes? Sea o no verdad, lo cierto es que Aguirre firmó un contrato que decía claramente que solo tenía tres días para cancelar o devolver el producto adquirido. Muchas de las personas no se toman el tiempo necesario para leer y antes de firmar para leer las condiciones que trae cuando están comprando un producto o servicio. La Fiscalía de San Diego hoy nos informó que ya se contactó con Professional Education, la cual les prometió cooperar con esta investigación, por lo que por ahora no planean entablar un reclamo formal en su contra. Es todo de mi parte, Pedro. Oscar, gracias. Buenas tardes.